Hola, buenas a todos, amigos del ajeno, hoy que os traigo The British Way, Counter Insurgency at the end of the Empire. Pues este es un nuevo juego que ha sacado GMT de la serie Coin, ¿vale? Es el primero que tengo de la serie Coin, me quería yo pillar, o me quería haber pillado hace tiempo el de Distant Plane, pero pues todavía un par de veces a punto de comprármelo, pero joder, luego me he visto vídeos de lo que se tarda en jugar y de lo complicado que es, y al final nunca me he decidido, así que cuando salió este dije, un Coin que se puede jugar en horita y media, o cosas así, esto sí me gusta, y aparte los conflictos que tratan también me interesan. Así que os lo traigo al canal, si ya sabéis cómo se juegan a este tipo de juegos de Coin, pues a lo mejor este vídeo, pues no sé, lo podéis saltar. Pero yo como no juego a ninguno, pues no puedo comparar, así que os voy a explicar cómo se juega a este. Vienen cuatro mapas, de hecho, cuatro mapas montados. Este es el de Malasia, pero luego también está el de Israel, el de Kenia, el de Chipre, y otro más. Bueno, yo creo que ya está. Y así que me ha gustado. Son mapas pequeñitos, ¿vale? Como veis, lo mismo si comparáis con, yo qué sé, Andean Abyss o Distant Plain o esos que son como mucho más grandes, aquí está todo mucho más concentrado. Bien, os enseño un poco cómo se prepara el mazo de cartas con el que se va a jugar, o con el que vais a jugar, y luego os explico un poco qué es lo que hay en este mapa en particular, pero luego lo podéis aplicar para los otros mapas. Vale, como se juega, se coge los mazos, o el mazo correspondiente al estrenador que estéis jugando, en este caso el de Malasia, se van a coger seis cartas, ¿vale? Se van a poner tres montones de seis cartas. Luego se van a coger dos cartas del final, se coge una carta que pone propaganda, se mezclan, y se ponen en la parte de abajo del mazo. O del mazo no, de esos bloques de seis cartas. Lo mismo de antes, con el segundo bloque, cogeis otra propaganda, lo mezcláis y lo ponéis abajo. Y esto se pone encima del anterior, ¿vale? Y luego coge lo mismo, con el tercero, solo hay tres cartas de propaganda. Las cartas de propaganda, si no estáis acostumbrados a este tipo de juegos, son, vosotros vais a estar jugando, y en algún momento se va a robar esa carta de propaganda, y entonces se van a evaluar condiciones de victoria. Si se cumplen ciertas condiciones de victoria, pues se acaba la partida, y ya está. Si no, va a haber un pequeño reset, ¿no? Reinicio de ciertas cosas, y se vuelve a empezar a jugar, ¿vale? Se vuelve a empezar a robar cartas, y se continúa hasta la siguiente carta de propaganda, se mira a ver si alguien ha ganado, y tal. Vale, ¿qué hay en este escenario de Malasia? Vale, veis aquí, abajo, hay como tres comandantes ingleses, ¿vale? Esto representa la insurgencia del Partido Comunista Malayo, que en el 48, pues, dijo, ¿por qué no os vais un poquito de aquí? ¿Vale? Y los británicos dijeron, pues a lo mejor nos quedamos un poquito más. Bien, entonces, cada vez que se roba una carta de propaganda, se va a pasar de un comandante a otro, pues, eso representando, pues, que o lo habían, o no lo habían sacado, lo habían entrado, o algunos se habían muerto, creo que este Algarney se lo cargaron. Vale, dependiendo del comandante, pues, el jugador británico va a tener, pues, una habilidad un poquito especial. Vale, no la cuento, pero lo tenéis aquí. Vale, el mapa también está dividido, pues, este es el mapa del oeste de Malasia, aquí no está Borneo, pero bueno, está dividido en zonas que son de jungla, que son este color como verde clarito, luego están zonas de un verde más oscuro, que son estas dos, que son de zona montañosa, y luego está Tailandia, que es una zona un poco especial, porque los británicos no pueden entrar, pero los malayos sí. Y luego hay unas zonas que están rayadas, que es Indonesia y Singapur, que están fuera de juego. Luego hay unos centros económicos, que son estos dos, y Kuala Lumpur, que es la capital. Los centros económicos no es una región en particular, son, bueno, se producían, el problema que tenían aquí era que los malayos estaban produciendo rubber para las ruedas, goma, goma y latas, ¿vale? Entonces, pues, los del Partido Comunista dijeron, pues, no fabricamos, estaban intentando boicotear estas fábricas. Entonces, son centros económicos que son importantes para el jugador británico. El jugador malayo puede intentar sabotearlos y fastidiar la producción de alguna manera. Bien, aquí tenéis un contador que sirve para varias cosas. Uno es, mide los recursos que tiene cada facción, pues, empieza el jugador británico con 20 recursos, y el jugador malayo, o comunista malayo, con 10. Entonces, las acciones que vais a realizar, pues, os van a costar recursos. Y luego hay otra fichita aquí, que se empieza aquí, que es, ¿cuánto apoyo tenía el gobierno británico en la región? Entonces, al principio de la partida, pues, empieza como medio, medio, alto. Entonces, el jugador malayo va a intentar mover este marcador aquí abajo, y el jugador británico lo va a intentar mover hacia arriba. Si en algún momento en la carta de propaganda, este marcador se encuentra en estos tres espacios, pues, gana directamente el jugador malayo. Si se encuentra en estos tres espacios, pues, ganaría el jugador británico. Bien, ¿más componentes que tenemos en el juego? Pues, tenemos unos cubitos y unos prismas, ¿vale? Los cubitos azules representan policía malaya, y los cubitos así de color beige, o verdoso de este, representan unidades del ejército británico. Es bueno que en regiones haya una combinación de policía y ejército, porque luego, cuando se jueguen las cartas de propaganda, te va a beneficiar. Luego, la región puede estar controlada por el jugador británico o por el Partido Comunista. ¿Esto cómo se mira? Fácilmente. Estos son mayorías. O sea, si hay más cubitos de estos azules y verdosos que prismas de estos rojos, pues, es control británico. Y viceversa. Evidentemente, tenemos unidades del Partido Comunista, que pueden estar ocultas o activas. Estos discos representan bases. Estos son importantes para reclutar. Y luego, tenemos otra posición aquí, al lado de la posición de control, que dice neutral. Este neutral puede estar en support o oposición. Esto representa que, vale, la región puede estar controlada por los británicos o por los comunistas malayos. Pero la población puede estar apoyando al gobierno británico o a los comunistas. Esto es muy importante en la población. O sea, más que el control, te va a importar el apoyo de la población. Porque eso luego afecta mucho a, como os he dicho antes, el marcador este representa cuánto apoyo tiene el gobierno. Entonces, si hay muchas regiones que realmente están apoyando a los comunistas, pues, muy bien, el gobierno británico puede tener el control, pero la población está en contra de ellos. Entonces, eso es una de las condiciones de victoria. Entonces, cuanto más oposición de la población haya, este contador más va a bajar durante la fase de propaganda. Cuanto más apoyo el gobierno británico tenga el jugador, pues, esto más va a subir en la fase de propaganda. Entonces, ¿cómo jugamos a esto? Bueno, también aquí hay un marcador o dos marcadores. Uno que está aquí en First Eligible y aquí Second Eligible. La partida empieza con el jugador británico teniendo la iniciativa. Esto es básicamente quien tiene la iniciativa. Entonces, dependiendo de dónde vayas a poner este marcador en tu turno, en el siguiente turno vas a tener la iniciativa o no. ¿Qué significa tener la iniciativa? Pues, elegir primero qué quieres hacer. ¿Vale? Entonces, ahora os explica cómo funciona el juego. El juego funciona con el mazo de cartas que os acabo de contar. Bien, pues, este marcador de iniciativa, ¿qué es lo que indica? Pues, indica quién va a decidir primero lo que hace en ese turno. ¿Cómo se ejecutan las acciones? Pues, al principio de turno se roba una carta de estas. ¿Vale? Y en la carta, ahora os la voy a enseñar, pues, hay varias opciones. Hay dos opciones. Normalmente. Dependiendo de quién seas, te va a interesar jugar una de estas dos opciones que te da la carta. Entonces, tú tienes varias posibilidades aquí. Bien, el jugador, imagínense que es el principio de la partida. El jugador británico ahora puede elegir, si quiere, unas operaciones limitadas, jugar el evento, o sea, elegir esta carta. Una vez que un jugador haya jugado el evento de esta carta, el otro jugador no puede, ¿vale? Porque ya este espacio ha quedado ocupado. O, puede poner su marcador aquí, y son operaciones normales y la posibilidad de jugar una operación, una actividad especial. ¿Vale? ¿Cuáles son esas operaciones? Pues esas operaciones te vienen en esta tabla de aquí. ¿Vale? Que está a dos caras y te vienen dos. Aparte de estar a dos caras, te vienen dos de estas en cada juego. O sea, y aparte están personalizadas para el escenario que estén jugando. ¿Vale? O sea, hay bastante papel. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre una operación limitada? Porque lo del evento ya sabéis lo que es. Es leer lo que pone la carta y hacerlo. Entre una operación limitada, o una operación con la posibilidad de hacer una operación especial. Pues si jugáis esto, vais a poder actuar, vais a poder jugar una de estas acciones, que os permite esta tabla, en una región, solo. Y ya está. Pero, por contra, sabéis que en el turno siguiente vais a tener la iniciativa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el jugador británico se juega el evento. Ahora, el jugador comunista podría decir, ¿qué prefiero? Jugarme, o sea, gastarme bastantes recursos, porque esto me permite, claro, si juegas una operación completa, puedes elegir a varias regiones, te vas a dejar mucho más recursos. Entonces, bueno, es algo grande. O, este turno me lo voy a tomar con la calma, voy a actuar solo en una región en particular, que me interesa, y en el turno siguiente, esto se va a colocar aquí. Entonces, voy a poder elegir primero, qué quiero hacer, qué quiero hacer, si puedo jugar, si quiero jugar el evento, o en operación, con una posibilidad de operación especial, o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenéis? La verdad es que el juego, una vez que, que entiendes un poquito las acciones, es muy sencillo, parece que hay mucho aquí, pero al final es un juego de mayorías, con un poquito más. Entonces, esto me ha dado también pie a pensar que, a lo mejor, los de otros juegos de la serie coin, más grandes, con regiones más grandes, a lo mejor no son tan complicados. Entonces, os explico un poco por encima, las acciones que tenéis, y, y veréis que tampoco tiene mucho, mucho aquel. Bien. Entrenar, para el Juego de Arbitánico, luego os he explicado el Comunista. Entrenar, pues esto es, básicamente, coges cubos de tus fuerzas disponibles, y los vas a poner en el tablero. ¿Vale? Hay condiciones, ¿vale? Si los pones en Kuala Lumpur, puedes poner más, si los pones en, bueno, también os da una opción de, lo que se llama pacificar. O sea, si haces esto, si reclutas, y tienes, tropas, policía, y está sobre control británico, puedes hacer lo que se llama pacificar. Pacificar, intenta, cambiar, el apoyo, local, hacia support, que es hacia apoyo británico. Bien, Garrison, Garrison es mover. No sé por qué llaman Garrison, pero es mover. Entonces, te permite mover a cualquier provincia y levantas, o sea, activas una, una tropa y aparte, te permite asaltar. si te has metido en un centro económico. Entonces, es mover y asaltar. Luego puedes hacer un sweep. Sweep es mover cualquier número de tropas. ¿Vale? Esto te permite mover cualquier número de cubos, ¿vale? Puede ser policías o tropas. El sweep es mover tropas. Si mueves tropas, lo que te permite es, si muevo dos tropas, voy a descubrir dos células de estas. Entonces, ¿por qué quieres descubrir células? Porque si no están descubiertas, no las puedes atacar. ¿Y cómo las atacas? Pues con tu acción de asalto. ¿Vale? Entonces, lo de asaltar es tal cual. O sea, tantos cubos tienes, tantas tropas que eliminas. A no ser que estés en montaña, que por cada dos cubos es una tropa, porque es un poco más difícil de encontrar. Resettle es instalar lo que se llama una New Village. Una New Village. Esto no lo vais a ver. No lo vais a ver. Lo que hicieron los británicos aquí para, digamos, controlar la revuelta era construir unos pueblos ¿vale? Que estaban cercados y entonces solo la gente que estaba dentro de estas New Village, de estos nuevos pueblos, podían comerciar. Entonces, digamos que así acabaron con la revuelta porque lo que pasaba es que los comunistas pues se integraban con la población y entonces la población les daba suministros, pues comida, agua y lo que fuera y entonces se podían mantener y los británicos que dijeron pues vamos a aparecer gente en unos guetos ¿vale? Y así pues los tenemos controlados y nos pueden dar comida y al final eso les funcionó. Entonces, esto de las New Village es muy importante porque luego cuando salgan las cartas de propaganda cuando salgan las cartas de propaganda si la región da igual si está apoyando al jugador comunista si tienes una New Village te va a fastidiar bastante ¿vale? Porque vale, te están apoyando pero no te están apoyando dando recursos te están apoyando moralmente como si venga voy a conseguir bien otra acción el Reprisal este el Reprisal lo que te permite es intentar cambiar el si esto está si es una región que tiene oposición vas a quitarle la oposición y vas a poner un marcador de terror ¿vale? Los marcadores de terror lo que hacen es más difícil cambiar digamos le vamos a llamar el alineamiento de la población ¿por qué? Porque digamos que has hecho algo o estás haciendo operaciones ahí que la gente pues no está contenta porque hay conflicto ¿vale? entre las tropas los comunistas la gente está como ¿qué coño está pasando? ¿vale? Entonces como que no va a intentar apoyar uno a otro o si está claramente en oposición y hay terror va a ser más difícil que se cambien que la gente de repente diga nada que guay vamos a de repente apoyar a los británicos entonces estos terrores sirven para los dos para los dos bandos básicamente hace más difícil cambiar el alineamiento y luego como combinación también puedes hacer un airstrike puedes bombardear a Beña y estos literalmente pues vas a retirar o vas a quitar marcadores o fichas comunistas del mapa da igual que estén activas o no ¿cómo se juegan estas habilidades especiales? pues dependiendo de lo que te diga aquí por ejemplo si juegas un entrenar te permite hacer un resettle o un bombardeo si juegas el garrison puedes hacer un reprisal o el airstrike y así ¿vale? no puedes por ejemplo si haces un asalto no puedes hacer un reprisal de este ¿vale? entonces tienes que mirar qué combinación te te conviene y lo que os he dicho antes si juegas una acción limitada solo puedes elegir de esta columna si juegas una acción digamos normal de operaciones normales te permite combinar jugar esta y en combinación la otra entonces es bastante poderoso pero sabes que en el turno siguiente vas a actuar el segundo las acciones del partido comunista pues muy parecidas a las del británico reclutar reclutar o generar bases las bases son importantes porque te van a permitir aumentar más fácilmente las unidades que reclutas ¿vale? son la población más los discos de bases que tengas como máximo puedes tener dos bases por región luego puedes moverte que es esta de march ¿vale? pues lo típico pues te mueves por cierto la de rally también te permite poner o ocultar unidades tuyas atacar atacar es complicado con el con el comunista representando que de hecho no es que atacaran mucho se basaba esta gente en hacer más operaciones por eso de sabotaje y tal y cual como se ataca es digamos que atacas aquí en Kuala Lumpur vas a tirar un dado si el resultado te sale menor o igual que las unidades que tienes le quitas dos cubos al contrario si quitas policía no pasa nada pero si quitas tropas te va a bajar el el apoyo local digamos te van a apoyar si es un poco así pero digamos que si palmaba gente malaya pues no pasaba mucho pero si morían británicos pues pues ya los británicos dirían uy uy ojo bien y luego puedes montar terror una acción de terror la acción de terror lo que te permite es alinear las regiones a digamos a la oposición esto es muy poderoso el terror sobre todo si lo juegas en una operación normal vale si lo juegas en una operación normal porque puedes intentar cambiar el alineamiento de muchas regiones a la vez cosa que al británico le cuesta bastante la vida luego operaciones especiales esta extorsionar extorsionar es una acción que te permite recuperar recursos intimidar lo que te permite es quitar policía de regiones así de una manera simple o si hay un un new village de esas pues la puedes quitar y luego puedes hacer una emboscada la emboscada pues te permite solo se puede jugar con la acción de de atacar pues es retirar más cubos de una manera gratuita no tienes que tirar vale el dado pero quitas quitas un cubo y esas son las acciones habéis visto que son es bastante simple ¿no? es mover reclutar atacar y lo del terror luego cuando se juega la la fase de de propaganda lo que se va a contar es ¿cuántas regiones están apoyando al partido comunista? y se cuentan ponle tres ¿cuántas están apoyando al al británico? en este caso ninguna vale pues esto se va a bajar tres si hubiera alguna que apoyara a los británicos pues se haría la diferencia y ya está luego os cuento un poquito que más se hace vale este es el el manual la historia he hecho en falta que hubiera una tabla vale para no tener que ir al manual para seguir la secuencia completamente entonces si hay por ejemplo en los centros ¿por qué es interesante ir a los centros económicos estos con los comunistas? porque en este punto si hay más unidades o células comunistas que unidades británicas van a poner marcadores de sabotaje si hay marcadores de sabotaje en estas zonas va a bajar también el political will y una vez que se hace eso se mira si se ha llegado a lo que os he dicho antes a esta zona roja aquí o a la zona azul oscura si está en alguna de las dos zonas pues uno de los dos jugadores gana luego permite permite ganar recursos pues dependiendo de 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 las regiones en las que se tenga control por ejemplo en esta no os lo he contado pero estos cuadritos aquí significan la población que hay en cada zona entonces por ejemplo aquí el jugador británico ganaría tres recursos pues porque hay mucha población tres cuatro cinco en este turno seis siete vale bastante y el jugador malayo o comunista gana recursos en función de las bases vale entonces pues gana dos veces multiplica por dos el número de bases y esos son los recursos que se lleva luego hay una fase de apoyo aquí que los dos jugadores pueden gastarse recursos para quitar contadores de terror e intentar mover los apoyos digamos al lado contrario de donde estén luego todos los las unidades británicas que estén en regiones controladas por los por el partido comunista se van a volver a Kuala Lumpur y todos los que estén en en los centros económicos también si esto acaba así pues puedes estos van a volver y luego los puedes redistribuir un poquito vale luego al final de esa fase de 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 propaganda se quedan todos los contadores de terror y sabotaje todas las guerrillas se dan la vuelta se va a pasar al nuevo comandante y volvemos a empezar se roba una nueva carta pues este es el juego me lo estoy jugando tiene bastante en solitario se puede jugar perfectamente vale porque es bastante fácil digamos repartir tu cerebro en ah vale que quiero hacer uno que quiero hacer otro y la verdad es que es bastante divertido bastante divertido estoy todavía la interacción aquí lo que lo que hay que entender al final es como como bajar esto que es con el terror y con el apoyo y es como como consigo apoyo pues ya os he dicho con las acciones que te da ahí el menú es más fácil para el 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 jugador del partido comunista para bajar el el political will el británico se lo tiene que pensar un poco más lo que pasa es que tiene mucho más recursos y cuando hace acciones completas puede hacer acciones completas digamos por todo el mapa ¿no? y es más fácil que el jugador malayo pues se quede sin recursos para poder acciones como a gran escala toma tomatos para terminar vale pues espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete si no lo estás y lo que dice todo el mundo venga un abrazo a todos y a jugar vamos a ver